de la célula negra sobre gramo de sustrato vamos a dejarlo en glicerol gramo de glicerol y el peso molecular del glicerol es de cuánto? 30.6 gramos de glicerol sobre mol de glicerol ahora viene la anulación de unidades mol de célula con mol de célula gramo de célula con gramo de célula gramo de glicerol con gramo de glicerol y lo único que me sobrevive son los moles de glicerol dividiendo al denominador por lo tanto suben multiplicando entonces son 27 por 2, 54 54 entre 30 toca 1.6 1.77 1.77 mol de glicerol eso significa que entonces este número va aquí 1.77 si? si? bueno como no preguntan yo continúo ahora entonces ya nada más hay que balancear los carbonos no es cierto, no me conviene balancear el carbono ¿qué me conviene balancear? ¿cuál es el que nada más está una sola vez en entrada en una molécula de entrada y una sola vez en una molécula de la salida? y que diga el oxígeno le evita el pulmón por lo menos ¿cuándo? ¿quién? ¿cuál qué? el nitrógeno nada más está una sola vez aquí y una sola vez acá en esta molécula ¿no hay más? ¿cuántos nitrógenos tengo aquí? 0.25 ¿cuántos nitrógenos necesito aquí a fuerzas? a ver, no, no, vamos a hacer nitrógenos sale 0.25 ¿cuántos nitrógenos tengo en esta molécula? 2 2 ¿por cuánto me da 0.25? 1 octavo 1 octavo 1 octavo 1 octavo entonces aquí va 1 octavo ¿sí? es balance es balance ok, entonces ya tengo ya tengo el nitrógeno vamos ahora sí a balancear el carbono ¿cuántos carbonos tengo a la salida? aquí tengo 1 acá tengo 1 multiplicado por quién sabe cuánto y me tiene que dar exactamente lo mismo que del otro lado ¿cuánto tengo del otro lado? ¿cuántos carbonos hay aquí? bueno, 1 ¿por cuánto? por 1 octavo ¿no? más ¿cuántos carbonos tengo acá? 1.77 entonces ¿cuánto es 1.77 más 1 octavo? 1.89 1.89 entonces aquí necesito 1.89 1.89 menos 1 me da 0.89 ¿están de acuerdo? ¿y ese 0.89 ¿dónde va? ¿dónde va? y el CO2 y el CO2 exactamente esto es lo de la célula y este es el del CO2 entonces este va aquí 1.89 ahí está ¿a quién nos combina hacer ahora? ¿quién? el hidrógeno hasta el final el oxígeno ¿cuántos hidrógenos hay en la entrada? que necesitan 4 ahí está feo 2.66 por 1.77 más aquí tengo 1 octavo ¿por cuántos hidrógenos hay? 4 ¿no? ¿aquí cuántos hay? 2.1 y aquí tengo 2 ¿por quién sabe cuánto? me tiene que dar exactamente lo mismo que acá esta parte me va a dar 0.5 esta parte creo que es 2.66 por 1.77 2.66 6 por 1.77 4.7 4.7 7.02 7.02 7.02 7.02 bueno entonces 4.7 más 0.5 son 5.2 0.82 y este mismo valor es lo que me tiene que dar aquí 5.2 0.82 entonces 5.2 menos 1 menos 2.1 ¿cuándo da? 3.1 3.1 3.1 entre 2 1.50 ¿quién sabe qué? ¿y este quién es? esta era la cédula ¿y este quién era? agua entonces aquí va aquí va un 1.5 y no sé qué más pero persiguen 1.5 en teoría ya todos han sido falta el oxígeno ya nos falta el oxígeno ¿no? profe en el 0 es más 0.80 ¿0.80 80 por eso es que puso un 1 puso un 1 sí puso un 1 de menos 0.89 sorry lapsus brutus bueno ahora sí entonces ya nada más único que nos falta es el oxígeno vamos a hacer el oxígeno ¿cuántos oxígenos están entrando? 1 por 1.77 pues es 1.77 más 2 ¿por quién sabe cuánto? más 1 por 1 octavo entonces 1.77 ah no no la suma sería del otro lado ¿cuántos hay aquí? 0.6 por 1 más 2 por 0.89 más 1.5 más 1.5 3.28 ¿todo esto da qué? 3.28 3.28 3.28 menos menos 0.125 son 3.7 cacho menos 1 2.7 entre 2 toca 1 1 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 no pues tan solo estos 2 2 por 1 2 por 2 4 es más grande que esto era 3.88 este lado ¿este? ajá si por eso 3.88 todo esto suma 3.88 sí porque este es 1.7 bueno 1.8 más 1.5 3.3 más este casi 3.9 ajá sería menos 1 octavo menos 1.77 ajá 1.98 1.99 1.99 ah bueno ya dividido entre 2 da 0.99 0.99 sí sí 0.99 ajá sí 0.99 y este va en el oxígeno 0.99 ahí está si quisiéramos conocer el oxígeno pues ahí está el testo no te vas a salvar si quisieras hacer el oxígeno eso lo tienes que hacer pero lo que queremos es el calor ¿ya se paró la cámara? ¿tú me sigue? sí ahora está de modo voy a aprovechar número de oxidación del carbono aquí CH 2.1 o 0.6 N 0.25 número de oxidación bueno madre mía a ver el nitrógeno ¿cómo se encuentra principalmente en las biomoléculas? ¿en forma de qué? mitratos aminas nitrilos cianos ¿cómo lo encuentras? a ver va aminas nitratos este ¿qué? cianos nitrilos no este a este no me acuerdo como se llama este se me fue el nombre y a mí no no olvidó pero la verdad contamos la solución múltiple ¿cuál es el que encontramos en las celdas principalmente? ingenieros los aminos ¿qué valencia tiene el nitrógeno ahí? en el amino menos 2 exactamente entonces la valencia de este es menos 2 ¿valencia del oxígeno? pues también menos 2 no se queda de otra ¿valencia del hidrógeno? más 1 entonces el que tenemos que calcular es el carbono y la suma me tiene que dar 0 menos 2 por punto de x5 es menos 0.5 menos 2 por punto 6 es menos 1.2 1 por 2 2 ¿con cuánto coopera el carbono para que esto de 0? menos 0.4 menos 0.4 menos 0.4 ¿sí? ¿sí? menos 0.4 ¿no? para que quede 2.1 menos 0.4 son este 1.7 menos 1.2 0.5 menos 0.5 y ahora 0 entonces ahí está el carbono pasa este desde menos 0.4 hasta ¡ay caray! es que calcule el de la biomasa y no calcule el de el del glicerol ¡ay bueno! ¿cuál es el número de oxidación del glicerol? es más fácil por acá del otro aquí número de oxidación de este carbono